Hidrógeno verde, ahora. Mientras en el Perú en cada campaña electoral nos la pasamos discutiendo sobre el gas de camisea, fuente no renovable de energía que además se acabará en los próximos 30 años, nuestro vecino del sur, Chile, ha anunciado que quiere convertirse para el 2050 en líder mundial de producción y exportación de hidrógeno verde, una de las energías renovables más prometedoras de los últimos tiempos. El hidrógeno verde es una energía renovable que se obtiene de un proceso llamado electrólisis del agua, utilizando electricidad proveniente de fuentes renovables. Este proceso transforma el agua en moléculas de gases de hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno obtenido puede ser una fuente de energía alternativa limpia muy versátil, utilizable para automóviles, cocinas, aviones, etc. El Papa Francisco, por ejemplo, conduce un carro alimentado con hidrógeno. El hidrógeno verde viene ganando relevancia entre las diferentes energías alternativas, dado que sólo emite vapor de agua al ser utilizada, además de ser fácil de almacenar y transportar. Así se presenta como una buena alternativa para la industria de transportes, por ejemplo, para la cual las baterías pueden resultar bastante pesadas. Empresas de retail como Walmart ya comenzaron proyectos en Estados Unidos y Chile para migrar hacia un sistema de transportes a base de hidrógeno verde, reduciendo significativamente su huella de carbono. En el caso de Chile, la empresa Engie viene trabajando de la mano con Walmart para implementar en el 2022 la primera planta de producción de hidrógeno renovable a nivel industrial del país. La estrategia de nuestro vecino del sur no tiene fines sólo medioambientales, sino también económicos. La demanda de energías renovables verdes a nivel global podría aumentar hasta 10 veces para el 2050, dado los objetivos de carbono neutralidad firmados por 185 países en el mundo. Eso sin contar que Chile, al igual que el Perú, es un país importador de petróleo y desarrollar esta industria le permitirá independizarse de la importación de dicho recurso. Chile busca aprovechar su posición geográfica ventajosa, que cuenta con una fuerte radicación solar y fuertes vientos en el sur. Vale la pena resaltar que la prioridad que se le está dando el desarrollo de energías alternativas al petróleo es transversal a los colores políticos. Este proyecto fue impulsado por el expresidente de derecha Sebastián Piñeira y es también una prioridad del plan de gobierno del presidente electo, de izquierda Gabriel Boric. El Perú también tiene potencial para convertirse en un país productor y exportador de hidrógeno verde, dado su potencial para generar energía eólica y solar en el norte y sur del país. Sin embargo, aún no se han desarrollado políticas de gobierno concretas para poner en marcha esta industria, pese a las condiciones favorables. Algunas empresas del sector privado vienen impulsando poner el tema en agenda nacional y desastres medioambientales como el ocurrido este fin de semana en la costa peruana nos hacen reflexionar más que nunca sobre la urgencia de abrirnos un camino hacia el cambio de nuestra matriz energética. ¿Para cuándo pues este tema en agenda?